Bien, vamos a ver el Chevrolet Spark 2011. Vamos a hacerle una pintura. A pintar en lo que son estos manubrios internos. Hacerle unos cambios en el interior. Vamos a ver cómo queda. Eso es cómo está y después vamos a ver cómo quedará. La idea es combinarlo con este color. Que allá tenga la misma terminación. Entonces, vamos a lo interno del vehículo. Ya le desarmé el lado del chofer. Para ver cómo cambiamos esto a otro color. Ahora, esto, combinado con el asiento. Para ver cómo nos queda este trabajo. Entonces, para que veamos un antes y un después.